GoAnimate presenta y feliz Halloween. Hoy es Halloween y vamos a disfrazarnos de Roop y Lliglipuz se disfraza de zombie. Y vamos a asustar a las personas para tener dulces. Vamos con Balinic a asustar a las personas y tener dulces. Hola niños, ¿quieren dulces para el Halloween? Ayuda, me asustaron Gombalnick y Higlipuff. ¿Qué? ¿Gombalnick y Higlipuff asustaron a Adam? Les voy a perseguir y asustarlos. Aquí viene Manazool, asustarnos. Así, pendejo, rayo láser. Bien, ya tenemos los dulces. Vamos a casa, Gombalnick. Gombal estás castigado por 403, 48, 87, 54, 33, 34, 67, 88, 76, 54, 32, 34, 56, 78, años por dulces y asustar a Adami por arruinar el Halloween y vete a tu cuarto.